Hola hola, hoy toca caja decorada. Esta caja llevaba por casa bastante tiempo, es una caja de perfume de colonia, un estuche de esos que te vienen con la colonia y algo más. No recuerdo muy bien ni como ha llegado esta caja a mis manos, porque tanto en casa de mis padres como en casa de mis suegros, siempre que hay algún regalo de colonia, pues las cajas acaban en mi casa para decorarlas. Y bueno, esta llevaba algún tiempo dando vueltas, pero la veía tan tan bonita con este color que me daba hasta pena decorarla. Entonces, bueno, pues como veis, es una decoración bastante sencilla en el sentido de que lo que está decorado básicamente es la tapa y un poquito así aquí, que tenía un par de letreros de la marca y una cintita así como para darle otro toquecito que no quedase tan vacía la parte de abajo. Este papel que he usado es uno que, si habéis visto mi vídeo de la teja con materiales alternativos, pues ya lo conoceréis porque os lo enseñé. Es un papel de arroz que he hecho yo en casa con la impresora, se imprime de manera, o sea, se mete el papel de manera manual, no vale que te coge, las impresoras tienen una forma de meter el papel manual y tienes que hacerlo así, no vale estas que te lo cogen automáticamente, porque así lo que puede pasar es que te atasque el papel. Nada, un papel decorado hecho en casa, unas florecitas que tenía de otros proyectos, de otras cositas que he decorado y que me habían ido sobrando de uno, de otro y bueno, alguna cosita más así para darle un toque, pero eso es todo y la verdad yo no sé a vosotros, pero a mí el resultado es que me ha encantado. Así que nada, si queréis ver cómo lo hago, quedaros a ver el vídeo. Bueno, aquí os enseño un poquito la caja para que la veáis, es una caja de lancón que tiene así una decoración en el medio de la tapa y luego tiene como un bordecito color color corinto, que lo primero que vamos a hacer es tapar ese bordecito con cinta de carrocero o cinta de pintor, esa cinta de papel que luego se despega fácilmente, si no tenéis podéis utilizar un washi tape también. Es simplemente para que al trabajar sobre la tapa, no nos manche esa línea color corinto. Ponemos bien de cinta en los cuatro lados y ahora ya empezaríamos a trabajar sobre la superficie. Eso es geso casero, que ya os enseñé cómo lo hacía en el vídeo de la teja con materiales alternativos y con una esponjita lo voy aplicando por toda la superficie. Eso que me vais a hacer ahí es porque había un pelo y nada, pues lo quité simplemente y ya está. Hay veces que nos caen cosas sobre el trabajo, se nos quedan como pegadas, pues lo quitamos. Y eso, bien de geso por toda la superficie, tapando el dibujo central, tapando bien los colores. Como veis, voy repasando algunas zonas que me da la sensación de que se ve más el fondo. Y bueno, cuando ya está lista, la dejamos secar un poco y le quitamos la cinta antes de que esté seco del todo. Y ahora lo que hago aquí es medir cuánto mide nuestra superficie, en este caso pintada de geso, que sería de 19,2 por 19,2 porque es cuadrada. Yo mido el largo y el alto para asegurarme de que es cuadrada y sí, es exactamente cuadrada. Así que nada, mido esa superficie para cortar mi papel vegetal a esa medida. El papel vegetal ya os dije que lo había impreso en casa, en la impresora de casa. Y nada, este dibujo lo saqué cuando saqué también el de la teja porque la verdad es que me gustó muchísimo y sabía que le iba a dar alguna utilidad. Aquí me veis, el ancho es más fácil porque por el lado izquierdo sobra bastante papel vegetal en blanco pero a la hora de medir el alto tengo que jugar un poco para cortarle un poco de arriba y un poco de abajo ya que tanto arriba como abajo tienen decoración y no quería cargarme ningún elemento. Así que tengo que jugar ahí un poco. Y nada, una vez que he marcado ya mis 19,2 en los dos lados, en el largo y en el alto, empiezo a recortar. Veis, ahí tengo que recortar un poquito de la flor de arriba y ahí también queda justo por debajo del collar, del camafeo del collar. Y aquí lo que estoy haciendo pues es simplemente colocarlo para comprobar que me queda bien en la superficie blanca. Y al colocarlo pues veo que por abajo me sobra un poquito. Así que nada, con las tijeras retoco un poco, que se ve que no lo había cortado antes bien recto y listo. Una vez que ya lo tenemos, lo que hago es que lo sitúo y levanto la mitad. Con la cola del Leroy Merlin, porque es una cola muy espesa, le voy a dar sobre la mitad de la superficie. Lo más importante, aparte de extender bien la cola, es colocar la cola digamos bien centrada en el sentido de que... A la hora de pegar, de poner la cola por el otro lado, no nos vayan a quedar huecos sin cola. Es decir, ahí hacemos como una raya vertical a pesar de que estoy dando los brochazos en horizontal, pues lo hago siempre desde el mismo punto, desde una parte central. Aquí lo que estoy haciendo es que con un plástico lo pongo por encima, yo en este caso utilizo una bolsita zip para no tocar yo sobre el papel, ya que podríamos estropearlo al darle directamente con la mano. Entonces ponemos un plástico y así nos ayudamos para que quede bien adherido y evitar burbujas. Ahora limpio lo que ha sobresalido y veis lo que os decía, así pongo bien de pegamento, bien de cola desde el centro para que no me quede ningún trocito sin cola. Ya que eso supondría que el papel no quedaría adherido a la superficie y nos haría como una burbuja y nos podría quedar feo. Aquí hacemos lo mismo, una vez que ya hemos puesto la cola, con el plástico nos ayudamos para que quede bien adherido y quitar posibles burbujas. Ahora lo que hay que hacer es dejar secar antes de dar la capa de cola superior. Esta capa de cola, si tenéis la misma cola que yo o una cola muy espesa, lo que hay que hacer es diluirla en agua. Aquí veis que yo doy el primer brochazo porque iba con prisas y la verdad es que se me pasó. Tenía que hacer esto antes de irme para que se fuese secando y con las prisas se me pasó. Entonces, pues nada, cuando me doy cuenta lo mezclo y ya me queda una cola mucho más líquida, más fácil de extender para esta ocasión que ya es únicamente como capa protectora. Porque el papel ya está adherido con la primera capa que hemos puesto por debajo. Nada, una vez que hemos puesto la capa, limpiamos bien. Eso siempre, en los trabajos siempre hay que ir limpiando bien para que no se nos seque cola o pintura donde no debe. Estando fresca se puede limpiar fácil. Aquí ya estaría seca la capa de cola y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la decoración 3D. Yo tengo aquí estas florecitas. En una tengo flores de tela y de foami. Bueno, realmente no son de foami, son de foamirán, que es un material parecido al foami, pero no es exactamente igual. Si os gustan este tipo de flores, que en este caso sería la que hay ahora en la cabeza, pues dejármelo en comentarios y también trataré de haceros un vídeo para enseñaros cómo se hacen. En esa otra caja tengo flores de porcelana fría hechas con moldes y algunas rosas así que he probado a hacer pétalo a pétalo. Y nada, voy colocando a ver qué disposición me gusta más. Como veis, pongo una flor arriba, la cambio. Ahora esto es para hacerle las tiras que cuelgan del tocado, que quedan así como colgando al lado de la cara. Pues las corto. Esto es un trozo de tela de lino pintada con pintura y cola. Para que quede, la cola es para que quede más duro, más tiesa la tela. Ya, simplemente corto unas tiritas así como un poco en punta. Para colocarlas así, para darle el efecto 3D a esas tiras que ya tiene el propio dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un retal de tela verde, que la verdad, pues no sé de dónde ha salido. Como tantos otros muchos que tengo. Y lo que hago es cortar como una hojita para ponerle alrededor a la flor que he puesto en la parte de abajo. Perdonad que no se vea bien, pero ya sabéis que ahora estoy grabando con el móvil. Y claro, no veo exactamente dónde grabo, así que no me doy cuenta de que me estoy saliendo del plano. ¿Veis? Así. Para pegarla un poco alrededor y que quede así asomando. Esta flor que veis aquí es también hecha de tela, la que estoy tocando ahora. Hecha de tela es una muestra que hice, una prueba que hice, haciendo... O sea, con seis pétalos, tres y luego otros tres. Ya os digo, si alguna de la decoración os gusta, pues decírmelo y yo os haré un vídeo. Como veis yo sigo sacando decoraciones. Desde las cajitas, voy probando a ver cuál me gusta más. Porque es un poco... Tenía cosas de esos colores, más o menos que tiene el papel, el dibujo. Y sabía que algo iba a poder utilizar. Lo que no tenía muy claro era qué. Aquí estoy cortando otra tirita del verde. Porque aunque en el vídeo no se aprecia demasiado, pues también del tocado le cuelga como otra tira, otra plumita. Ah, vale. Esta es la que le pongo arriba. Es que luego le pongo una hacia abajo. Ahí arriba se ve... Esa sí que se ve un poco. Que tiene como una... Como una hoja, pues yo se la pongo también en tres. ¡Gracias! 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 Aquí saco una flor de papel que esta era... Que venía decorando algo. O sea, esta no es una flor de papel comprada, sino que venía decorando algo. Y como lo voy guardando todo, pues estaba por ahí. La pruebo a ver qué tal. Pero finalmente he decidido que no. Que la primera flor grandota de Juan Miran que he puesto es la que me gusta. Y la de papel, pues no la voy a utilizar. Y aquí pues cojo la silicona fría. Para pegar la hoja a la flor. La verdad es que sería mucho más rápido con silicona caliente. Pero como no tenía la pistola enchufada ni nada, pues lo hago con silicona fría. Que aunque tarda un poquito más en secar, también es verdad que es más limpia porque no deja pegote la silicona fría. Ves que cambio el camafeo, encuentro otro que tenía un color como más intenso y decido ponerle ese. Ahí estoy cortando un poco el grosor de la hoja, el ancho de la hoja. Veis como está pegado con silicona fría. Pues la flor tarda bastante en secarse, en pegarse. Así que si lo pegáis con silicona caliente, podréis seguir trabajando mucho más rápido. Yo ahora aquí quiero tapar ese letrerito. Así que busco también algunas florecitas. Tengo esa de porcelana fría. Y cojo estas que son de foamy, de goma eva. En principio las pegué con silicona fría, pero lo mismo, como veía que tardaba mucho en secar, veis aquí quito la silicona fría y lo que hago es pegarlo con pegamento de cianocrilato, tipo superglue. Y aquí en el otro lado, pues lo mismo, pego las mismas florecitas. Así que ya tenemos todos los elementos pegados, pero decido que aún le falta alguna cosita. Y le pego una hojita más de porcelana fría. Ahora cojo una cinta dorada, que tengo por ahí un trozo, mido que me llene bien. Y la verdad es que me sobra un poquito. Así que perfecto. Eso es para ponérselo a todo alrededor, por la parte de abajo, a un centímetro o así de abajo. Y bueno, pues para darle un toquecito más, porque aunque no necesita mucha decoración esta caja, con el color que tiene y eso, pues no sé, creo que le queda bien. Y empezando desde una esquina, pues le pongo esa cintita. Voy haciéndolo por laterales, pongo silicona en todo el lateral. Como veis, yo le doy con el dedo, porque siempre la silicona fría. Cuanto más le das así con el dedo, ya os lo he dicho alguna vez en los vídeos de goma eva, cuando más le dais así con el dedo, pues como que pega antes, pega más rápido. Yo no sé a vosotros, pero es que yo iba haciendo la caja y es que me iba encantando el resultado. Ahí las esquinas, le pongo un poquito de silicona y las aguanto un poco para que queden bien pegadas. Ahora lo que hago es que con las tijeras aguanto las dos tiritas que le cuelgan de la cabeza, porque voy a empezar a decorar con nubo y con glossy accent. Y claro, justo a mi izquierda tengo una ventana y corre poco aire, pero algo corre. Entonces, pues para evitar que con el aire que hace se puedan mover y pegarse encima del nubo del glossy, pues las sujeto con la tijera. Le pongo un poco de nubo Crystal Drops color champán en lo que es el pendiente, lo que va a la oreja. Y luego, con glossy accent, un poquito en lo que cuelga, lo que serían los cristales que cuelgan. También en principio iba a poner nubo en el collar, pero creo que iba a quedar demasiado recargado. Así que decido ponerle glossy que da como un toque más sutil. Queda así como un poco brillante, un poco de relieve, pero no con color como el nubo. Así que en cada perlita del collar, toco con un poco de paciencia, pero como veis tampoco se tarda demasiado, pues voy poniendo una gotita de glossy. En el vídeo seguramente no se apreciará ni luego cuando esté seco ni nada, pero le da un toque súper bonito. Ahora corto otra tira finita y más larga de la tela verde. También esto es lo que os decía antes, para ponérsela ahí junto a las otras dos que cuelgan, porque en el dibujo tiene como una tira verde, así que yo decido ponérsela también. Como veis también la aguanto con la tijera para que no se huele. Y en el turbante tiene como unas piedras, unas perlitas y también le pongo un poco de glossy. Bueno, pues este es el resultado de la cajita de colonia decorada con decoupage y 3D, relieve. Como habéis visto es una cajita muy sencilla y rápida de hacer, únicamente pues yo la he hecho con cosas que ya tenía por casa. Vosotros si no lo tenéis, pues igual tenéis que buscar alguna florecita o hacer con moldes las hojitas o lo que sea. Pero bueno, siempre adaptándolo al papel o a la servilleta que vayáis a utilizar de fondo. Yo le he puesto flores, pero vosotros podéis utilizar otra cosa. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle dedito arriba. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y acordaros de darle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Suelen ser los viernes, pero alguna semana tenemos vídeo extra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.